El Senado tendrá la tarea de tramitar prioritariamente un paquete de proyectos radicados por el gobierno. En la instalación de la legislatura 2019-2020, el presidente Duque resaltó las relaciones respetuosas y transparentes con el Congreso. También radicó proyectos contra el abuso de menores de edad y medidas anticorrupción. Castigar y prevenir la corrupción es la consigna de dos proyectos presentados por el gobierno nacional y que fueron radicados en la Secretaría General del Senado. El primero propone la eliminación de beneficios penales a los condenados por corrupción, entre ellos la caza por cárcel. Le dará un marco jurídico a los colombianos que permita evitar hechos de corrupción. Hacer posible que hoy podamos decir con toda seguridad la corrupción comienza su camino a la extinción. Otra de las iniciativas promueve medidas preventivas de actos de corrupción. Entre otras acciones, plantea inhabilidades en relación con la contratación pública y la bancarización de operaciones que podrían comprometer recursos públicos. Por eso a la Contraloría la estamos dotando de elementos para que intervengan los criterios, en los conceptos de cuidado de los recursos públicos y no que llegue, como siempre, después del muerto. El presidente Iván Duque también llamó la atención de los legisladores para trabajar mancomunadamente en una legislación más rigurosa contra los violadores asesinos de menores de edad. Los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho y por eso hacemos esa invitación para que el Congreso acompañe este proyecto de ley y podamos decir que haya cadena perpetua para todos los violadores de niños. Otros de los proyectos de ley presentados por el presidente Duque son el que regularía el funcionamiento de los consultorios jurídicos en las universidades, el que busca modificar el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y otro que descongestionaría la jurisdicción contenciosa administrativa.